Nueve en punto de la mañana, la policía ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por dos jóvenes menores de 25 años que se dedican a asaltar cajeros electrónicos en municipios del centro del país. Estos dos jóvenes por los que la policía de Cundinamarca ofrece hasta 30 millones de pesos de recompensa para dar con su paradero, importaron su sistema para asaltar cajeros electrónicos. Han copiado una modalidad que han traído desde Chile, esa modalidad donde allá permaneció durante mucho tiempo y fue exitoso para los delincuentes hurtar muchos cajeros automáticos con una modalidad artesanal y fácil de transportar y movilizarse y con éxito para poder sacar el dinero. Los delincuentes usan herramientas e implementos de uso y venta libre, hacen una combinación de oxígeno y gas propano. Genera una chispa, generando una explosión mecánica, lanzando la tapa frontal del cajero, liberándola y dejando en libertad los contenidos de donde tiene el dinero. Durante este año han asaltado en Cundinamarca, Boyacá y Bogotá siete cajeros electrónicos, en poblaciones como La Calera, Guatavita, Tibana, entre otros.